Quiero Quiero que venga A darme una mano y haga lo que digo Con una sonrisa en los labios de onda De onda Dale, dale que dale Es tan difícil podernos seguir en la lucha Quererse también soportarse por AX Quizá respetarse si nadie hace nada De onda De onda De onda Sería bueno que me hagas feliz Antes que muera O al menos Un segundo en la vida para Justificar El sufrimiento suplicio, el dolor Que pediste siempre 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 De onda Dale Dale que dale Es tan difícil poder proseguir en la lucha Quererse también soportarse por AX Quizá rescatarse si nadie hace nada De onda De onda De onda De onda De onda El sufrimiento y el dolor que me diste siempre Siempre, siempre Pará, pará, pará Pará, pará, pará La lalalalalá, lalalalalalalala Gracias.